Nuestra realidad hoy se compone de una dimensión digital y otra analógica. Estas dimensiones nos abren nuevas puertas para explorar, nos desafían con nuevos cuestionamientos, nos proponen nuevas formas para expresarnos y comunicarnos. Pensemos en algunas características de las tecnologías digitales. Son omnipresentes, atraviesan cada vez más aspectos de nuestra vida cotidiana y están en todas partes, celular, televisiones, consolas de videojuegos, computadoras, tablets y tantos dispositivos que nos acompañan día a día. Permiten la ubicuidad al brindar la posibilidad de estar en diferentes lugares. Por ejemplo, podemos estar en el aula y al mismo tiempo recorriendo un museo virtualmente. Producen globalidad. Con conexiones a un clic de distancia, nos permiten considerarnos ciudadanos de una sociedad global con su diversidad y multiculturalidad. Potencian las posibilidades de comunicación e interacción gracias a la versatilidad de formas y lenguajes para la transmisión de información y contenidos. Y esto, a su vez, propicia formas de trabajo y de aprendizaje colaborativas en las cuales la suma de los aportes crea nuevos conocimientos. Posibilitan crear contenidos hipermediales vinculados entre sí y que circulan en diferentes formatos y medios. Frente a todos estos fenómenos, los invitamos a repensar la educación y lo que sucede en la escuela. Los invitamos a repensar cómo se transforma el rol docente en estos nuevos escenarios.